¡Piensen en esto! ¡Piensen en esto! Esto fue en el área del norte de Rusia, en el área de Siberia. Es una región que siempre ha alcanzado temperaturas de ese tipo y que las temperaturas normales en el invierno son de menos 40. Cuando uno vive a esas temperaturas, no se puede por ningún motivo salir a la calle mal cubierto. Y aunque uno esté perfectamente bien cubierto, con muchas capas, no se puede estar mucho tiempo a la intemperie respirando el aire sin una protección facial. Porque entonces los pulmones se congelan por dentro y uno muere de asfixia, no de congelamiento. O ambas, los alveolos pulmonares se congelan al instante, al ser tejidos tan delicados y finos. Todo esto que yo les comento resulta interesantísimo. Es una de las temperaturas más frías que se han reportado en el planeta. Fue la más fría del planeta entero en estos días. Invierno de 2018 en el hemisferio norte. Y se los comento como algo muy interesante porque ciertamente yo lo viví. Yo tengo la experiencia completa de vivir y salir a la calle a trabajar o a hacer cualquier actividad caminando durante más de 20 minutos a temperaturas de menos 50 grados. Entonces, durante muchos años yo salía a la calle a las 5 con 45 de la mañana a tomar el autobús al trabajo a temperaturas de menos 45 grados centígrados. Yo sé cómo vestirme, sé cuántas capas debo de ponerme, tenía trajes especiales que parecían trajes de astronauta, que de hecho, muy al principio de este canal, si ustedes buscan con paciencia, encontrarán que tengo un par de videos donde estoy enseñando cómo me visto cuando yo vivía en Manitoba y cómo me pongo todas esas capas. Son videos interesantes. Si los encuentro yo mismo los pondré como link de recuadro al final de este video. Entonces, yo tengo la experiencia personal de haber vivido esas temperaturas y realmente es impresionante, es impactante e interesante sin duda, pero es muy peligroso. Lo curioso es que esas temperaturas son tan bajas que el ambiente se convierte en uno extremadamente seco. Entonces, si uno está perfectamente bien cubierto, uno puede sobrevivir y sentir calor, al contrario de otros lugares como aquí mismo, British Columbia, la isla de Vancouver, Quebec, Ontario, en donde el frío es tan húmedo que podemos estar tan solo a menos 3 o 4 grados, o dicho de otra manera, o dicho de otra manera, 3 o 4 grados bajo cero, y estar cubiertos y de todos modos el frío penetra porque es muy húmedo y lo sientes hasta los huesos. Eso es muy interesante. En febrero 6 de 1993, una temperatura de 67 grados centígrados bajo cero, se reportó por última vez y fue considerada la temperatura más fría jamás registrada en el hemisferio norte. Recordemos que esas temperaturas pueden alcanzarse aún más bajas en la Antártida, en el polo sur. Hay una pequeña discrepancia porque se dice que aquí, que ayer se llegó a los 62 grados bajo cero, y que el récord en realidad es de menos 67 del año 93, pero otros reportes dicen que sí se alcanzó los 67 bajo cero el día de hoy. En fin, yo creo que entre esas cifras ya no hay mucho cambio, y eso lo hace todavía más interesante. No cabe duda que nuestro planeta es un lugar bellísimo, que hay que cuidar. Sin embargo, al parecer, no nos importa. Y eso es algo que hay que pensar, hay algo que meditar ahí. ¿Qué piensan ustedes de esa temperatura? Como les digo, yo ya las he vivido. Porque en Manitoba, durante meses enteros, o semanas enteras, por lo menos 6 o 7 semanas, durante enero y febrero, se alcanzan esas temperaturas. Y uno se acostumbra. De hecho, con toda nuestra edad, hasta me gustaba, de cierta manera. En fin, comenten ustedes lo que opinan de esos fríos, y les voy a agradecer mucho su apoyo a través de Paypal y Patreon, para poder continuar con el trabajo de este canal para todos ustedes. Piensen en ello. Queridos hijos míos, ¡Gente yo! ¡Suscríbete al canal!